Los temas que ponemos en agenda salen de equipos de pensamiento perspectivo, estanques de pensamiento integrados por productores y por parte del equipo de la institución de Aprecid y especialistas que estamos con mucha ansiedad esperando que empiece el congreso. La verdad que con mucha expectativa es el 10, 11 y 12 de agosto en Rosario, en el Metropolitano. Y bueno, los ejes que vamos a tocar son salud del suelo, producción agropecuaria y cambio climático. Ahí tenemos como país una gran oportunidad en la siembra directa, en la intensificación sustentable, que es mantener el campo lo más verde posible, que permita el clima, la zona, con cultivos fotosintetizando, con cultivos vivos, alimentando el microbioma, manejo de cultivos, rotaciones, sistemas integrados agrícola-ganadero, análisis económico de esta nueva agricultura, maquinaria, biotecnología, legislación, educación y comunicación. Todos temas que esperamos tocar la semana que viene. Necesitamos sostener una demanda creciente de bienes y servicios de la humanidad, pero cuidando el planeta, mitigando el cambio climático. Y estos modelos productivos en siembra directa, con intensificación sustentable, son la respuesta con base científica para dar respuesta a eso. Y en la Argentina y en la región, diría, pero particularmente en la Argentina, con un protagonismo muy importante del productor en la innovación. O sea, todos los temas que van a estar puestos en el Congreso emergen de los productores, junto con las tecnologías, las empresas, junto con los decisores políticos, a veces, y con la ciencia, trabajando en cómo podemos mejorar. Bueno, la parte buena es que tenés un menú muy amplio, ¿no? Nueve salas en simultáneo, más de 120 charlas. Lo que te permite tener una gran capacidad de elegir y armar tu propio Congreso. Ok. Ahora, es imposible ver todo eso junto. Lo que suele ocurrir después es que aquellas personas inscritas al Congreso, a través del canal de YouTube, pueden ver las charlas grabadas después del Congreso. Obviamente, también hay gente que nos sigue por streaming y puede verlo, también elegir sus opciones y verlo por streaming. La página de internet es www.apresir.org.ar, ahí pueden inscribirse. A suelo abierto, se llama al Congreso. Un poco el título también obedece a que conocemos mucho el suelo, pero nos falta mucho más por aprender todavía. Y es un poco abrirlo desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Del microbioma. También estamos viendo que lamentablemente están avanzando las labranzas y un poco es una invitación a pensar que la labranza no es la solución. La solución es entender los sistemas, es la mirada sistémica, la intensificación sustentable, el uso de cultivos, de servicio y de cosecha, todo el año, la mayor cantidad de tiempo posible, alimentando un microbioma muy activo que fije carbono, que fije nitrógeno, que cicle los nutrientes del suelo. Creemos que esa es la solución. No tenemos duda que es la solución, es la solución del futuro inmediato, ¿no? Y bueno, para hablar de todo esto, los esperamos en el Congreso de Apresir a suelo abierto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!